Buenas noches, Carlos. Bienvenido. Muy buenas, ¿cómo estáis? Carlos, lo que ha pasado esta semana es algo increíble, ¿no? La noticia que nos habla de que los CDR estaban en perfecta coordinación con el CNI catalán y que, lógicamente, pues Torra, por activa o por pasiva, pues tendría que estar enterado de los presuntos actos terroristas, ¿no? Bueno, totalmente. De hecho, hasta el punto de que una de las personas que han sido detenidas ha asegurado que las consignas que tenían, las órdenes que tenían, era entrar porque Torra iba a garantizarles la apertura del Parlamento para hacer lo que tuviesen que hacer allí, que era un atentado. Es decir, parece que la compenetración que tenía aquí en Torra con esta unidad, directa o indirectamente, era más que notable. Claro, aquí, a partir de ese momento, surge una pregunta, ¿no? Que es si le va a citar, a declarar, porque, claro, si su nombre ha aparecido, si aparece un organismo como el CSICAT, el CNI catalán, si aparece una noticia que publicábamos el otro día, y también en OK Diario, donde revelábamos que el responsable actual de los Mossos, el responsable político, había dimitido porque directamente se le había trasladado a una orden, no por una cuestión moral, admisión y nada de esto, sino porque directamente lo ponía a los pies de los caballos en materia penal. Y era la orden dada expresa y directamente por Quintorra de que tenía que tener pasividad absoluta con los CDR en dos fechas muy concretas, el 1 de octubre y los días posteriores a la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo. Entonces, ahí de nuevo vuelve a aparecer el nombre de Quintorra. Entonces, la pregunta yo creo que es evidente, ¿va a pasar a declarar Quintorra? Si va a pasar a declarar en qué condición lo va a hacer, porque debería hacerlo por la gravedad de las acusaciones en condición de imputado, de investigado, porque si no, no va a tener garantías jurídicas. Por lo tanto, la pregunta la hago ya elevada y formulada por completo. Quintorra no tendría que estar ya imputado, Quintorra. Es decir, aquí hay una cuestión muy grave y es que todo lo que se está viendo tiene toda la pinta de que forma parte de un plan, un plan de desestabilización, un plan de agitación de las calles. Y quien estaría haciendo ese tipo de cuestiones, quien estaría en el engranaje, es nada más y nada menos que el máximo responsable del Estado para garantizar el cumplimiento de las leyes en Cataluña, el señor Quintorra. Entonces, estamos ya en fase de locura absoluta. Yo simplemente recordaré una cuestión. Por las informaciones policiales, tiene toda la pinta de que el material explosivo que se estaba preparando no era un explosivo con metralla para provocar daños personales. Era lo que policialmente se suele denominar una bomba de humo. ¿Qué significa? Un tipo de artefacto, un tipo de explosivo que genera mucha luminosidad explosiva, mucho ruido, mucho humo, mucha apariencia de atentado. La idea parece que era realizar eso dentro del Parlamento. De ahí la famosa coordinación de los planes con Quintorra para que le abriese las puertas del Parlamento y lo pudiese centralizar ahí dentro. A partir de ese momento, si se realiza ahí dentro, ¿qué era lo lógico que iba a ocurrir? Una estampida. Se ocurría una estampida en plena celebración de una sesión del Parlamento catalán, cámaras por todas partes, imagen de que la población está totalmente cansada de la ocupación española, generalización de una sensación de peligro, de riesgo. Es decir, cale borroca. Cale borroca. ¿Cuál es el mensaje que parece que se quería trasladar con eso? Pues que, evidentemente, si ya la cosa sube de tono, a lo mejor aquellas personas que se pueden sentir amenazadas no tienen que estar allí. ¿Qué es lo que se buscó en el País Vasco? En el País Vasco se buscaba indirectamente la muerte, pero lo que se buscaba era que las familias de las personas constitucionalistas, defensores de la Unión de España, se marchasen del País Vasco. ¿Para qué? Para que no votasen. Es decir, mucho cuidado con lo que está ocurriendo, porque si se van confirmando esas informaciones, Quintorra y Carles Puigdemont estarían, uno prófugo seguiría mandando sobre la comunidad catalana, el otro presente estaría a órdenes de Carles Puigdemont y seguirían fabricando el escenario perfecto para reducir el voto constitucionalista y garantizarse triunfos en las elecciones de forma que puedan acabar generando un nuevo golpe de Estado o declarar la independencia a través de una DUI, etcétera, etcétera. Pero, desde luego, lo que es evidente es que están operando con un fin de destrucción de España y con un fin contrario a la Constitución Española. Carlos, lógicamente, tú has dicho que Quintorra por lo menos tendría que declarar. ¿Hay alguna noticia de que Quintorra vaya a declarar después de lo que se está aquí hoy hablando? Bueno, después de lo que se está aquí hablando, a fin de cuentas, es una cuestión mediática, pero sobre todo después de las pruebas que está aportando la Guardia Civil. A mí, la información que me llega es que la Guardia Civil, que ha recibido la famosa reprimenda en esa reunión con Fernando Grande Marlaska, la Guardia Civil, los generales de la Guardia Civil, los cuatro allí presentes, mantuvieron el tipo y dijeron que su función es independiente. ¿Qué independiente significa? Independiente. Independiente de quién quiera controlarla, independiente de quién quiera retorcer la ley, independiente de quién quiera frenarlo, independiente de quién quiera que la población no sepamos lo que está ocurriendo. Y, desde luego, la información que me llega es que la Guardia Civil va a seguir con esta investigación hasta el final. Ahí hay ya directamente determinadas informaciones investigadas por la Guardia Civil, donde se habla de que esta unidad de los CDR, este comando, recogía a la hermana de Carles Puigdemont, que la recogía para poder recabar sin control de los servicios de inteligencia, de los servicios policiales españoles, la información que trasladaba Carles Puigdemont a Torra, que había una especie de eslabón que consistía en se remite información a través de la hermana, lo recogen los CDR y los CDR lo trasladan a Torra. A ver, estamos hablando de una estructura clarísimamente organizada, y clarísimamente organizada por un poder. Es decir, no estamos hablando de una cosa suave. Estamos hablando de que dos años después, en el 17, el 1 de octubre del 17, se hace el famoso golpe separatista, dos años después que acaban de cumplir, estamos otra vez con las mismas, estamos otra vez en las andadas, estamos otra vez utilizando, prevaricando, etc., utilizando estructura estatal para fabricar un golpe contra la Constitución y contra España. Entonces, aparte de la cuestión judicial, hay otra pregunta. ¿Cuántos segundos tienen que pasar para que se intervenga esa comunidad? Pues algo totalmente increíble, Carlos, que estamos financiando un golpe de Estado para destruir nuestro propio país. Mañana te vemos aquí a las 10 de la noche con España a cuestas, y además nos hablarás del famoso mitín de Vista Alegre, Plus Ultra, y la vuelta de vos, que parece que vuelve con fuerza, ¿no? Sí, yo tengo la sensación de que hay otros partidos que sí que van a sufrir, y en concreto Ciudadanos, algo sufrirá Podemos, pero bueno, desde luego, lo que empiezan a marcar las encuestas es que Partido Popular sube, Partido Socialista sube, y Vox mantiene o incluso sube. Pues te vemos mañana, Carlos. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta ahora. Y amigos, continuamos, continuamos.